¿Qué es la subvención de las actividades extraescolares que hemos recibido? Este año ha vuelto a salir la subvención y hemos recibido la cantidad de 29.000 euros, 29.618,27 euros para ser exactos. Un año más vamos en la misma línea del año pasado de ofertar una serie de actividades lúdico-deportivas y culturales también, con el objetivo de dar a conocer a la población infantil tipo de deporte y tipo de actividades que no tienen en el día a día mucho la posibilidad de conocer y practicar. Algunas actividades también las vamos a repetir, que fueron un éxito el año pasado. Todas las actividades vamos a trabajar también desde la inclusión con todos los chavales. Aquí queremos informar que dentro de este abanico de actividades organizadas por la Consejería de Educación, gracias a esta subvención, como hemos dicho, tenemos diferentes ofertas desde el taller de musicoterapia. Tenemos unos cursos de actividades acuáticas que también se realizaron el año pasado. Tenemos también unos talleres, que ya informaremos más adelante, que se van a hacer los centros educativos de oratoria y debate y de lectura dramatizada. También tenemos otro taller de esquí, que este año también es una novedad. Y también tenemos un taller de deporte saludable o de ocio saludable, porque todo el deporte es saludable. De ocio saludable, que se va a organizar, y vamos a informar más adelante, en los fines de semana en la jaula. Esto también es una experiencia piloto para darle esa cobertura de ocio saludable a todos los jóvenes los fines de semana, que luego lo explicaremos más adelante. Aquí queremos resaltar que en breve van a empezar estas dos actividades únicas. Una, la del taller de musicoterapia, que será para todo aquel alumnado con diversidad funcional. Y se va a organizar en los días 12 y 16 de marzo y 2 y 3 de abril, en sesiones de grupos muy reducidas, de cuatro a cinco niños, que se organizarán en función de la diversidad funcional, con una hora en cada taller. Aquí animamos a toda la población que se inscriba y que aprovechen esta serie de talleres. Y los siguientes que se van a realizar, que serán los centros educativos, que, como bien he dicho, los informaremos de manera más profunda. Es un taller de oratoria, donde concluirá con unos debates en todos los centros educativos y uno de lectura dramatizada. Y la forma de inscribirse será a través de la página web, que hay un cuestionario, tendrán que rellenar una hoja de solicitud. Y los plazos de musicoterapia son hasta el día 11 de marzo. El curso empieza el día 12, que será en el Conservatorio de Danza, los sábados por la mañana, de 11 a 1 del mediodía. Y animamos que, a través de la web novelda.es, en el área de educación, pinchen, se bajen la solicitud, la rellenen y la envíen. Porque las solicitudes serán por orden de inscripción, ¿vale? Entonces, sí animamos a todo el mundo que se dé prisa, porque no queremos que se quede nadie fuera. Gracias.